En baloncesto se acerca el comienzo de la pertemporada para Tecniconta Zaragoza. En la preparación del verano habrá varios jugadores de la cantera rojilla. Carlos Alocén, Jaime Pradilla, Vic Kretzi y Jaime Fernández tienen un sitio asegurado en los entrenamientos de la primera plantilla. Además, espera que alguno de ellos participe cada día en los entrenos cuando comience la temporada. Se acabaron las vacaciones para los jugadores del Tecniconta Zaragoza. Mañana el equipo volverá al trabajo y el nuevo técnico, Jota Cuspinera, tiene por delante un mes y medio de duro trabajo para conjuntar a una plantilla prácticamente nueva. Mañana se llevarán a cabo las pruebas físicas y reconocimientos médicos que darán paso a dos semanas de entrenamientos para poner a punto a una plantilla en la que solo hay tres caras conocidas. Tomás Bellas, Sergi García y Jonathan Barreiro. El pivot Juanjo Triguero, procedente del Betis, incorporará el jueves a la pretemporada. A ellos se le suman Jota Cuspinera, que dirigirá la nave rojilla y las caras nuevas, que a día de hoy son cinco, Mazalin, Graham, Michalak, Drákovich y Barnado. En la pretemporada también participarán cuatro jugadores de la cantera, Alocén, Kreisi, Jaime Fernández y Pradilla. Tras dos semanas de puesta a punto, del 29 de agosto al 2 de septiembre, tendrá lugar una concentración en Menasque, que se cerrará con el primero de los siete amistosos de pretemporada. El rival será el Manresa. En los siguientes 15 días, los rojillos medirán sus fuerzas a otros equipos ACB, como Bilbao Básquet, Tenerife, Ucán, Murcia y Guipúzco Básquet. Luego llegará la presentación oficial, la puesta de largo en casa en el trofeo memorial José Luis Abós. Y antes de comenzar el campeonato, el técnico Tazaragoza cerrará la pretemporada ante el Molabán Gandorra, el 24 de septiembre. Será el último amistoso antes del comienzo oficial de la Liga Endesa, que arrancará para los rojillos en la pista del Momús Obradoiro. El debut en casa será una semana más tarde entre el Herbalife Gran Canaria y el primer hueso duro llegará en la tercera jornada con la visita al Madrid. Las fechas claves para el técnicote en casa serán jornada décima contra el Barcelona, undécima Unicaja, jornada 21 Basconia, 23 Real Madrid y jornada 28 el vigente campeón Valencia Basket.